La paz total nace de un acuerdo criminal, al mismo tiempo que han desfortalecido las capacidades de nuestras fuerzas militares y de nuestra policía, le entregan y se den espacio ante las peores estructuras criminales. Es imposible uno pensar que porque entonces gobierna una ciudad se tiene que desprender del escenario nacional, todo lo contrario. Es que lo nacional tiene implicaciones justamente en todos los escenarios locales. Que definitivamente Colombia sí está en riesgo. Aquí lo que uno ve es una complacencia muy clara del gobierno nacional y de sus políticas con los peores criminales, con los cuales se sientan a dialogar, pero eso sí no hay diálogo con gobernantes locales elegidos democráticamente. Como a los que siguen extorsionando, asesinando, dedicados al narcotráfico, los nombran voceros de paz. Y mientras tanto a todos los que queremos defender la ciudadanía, el gobierno nos llama a los amos de la guerra. Que no sea que cuando queramos reaccionar como país ya sea demasiado tarde. Muchos riesgos y creo que este es un momento para que todos alcemos la voz en nombre de nuestra gente en los territorios y que se redefina una política de seguridad a favor de la gente y no como está hoy, que está indefinida alrededor de los intereses de las peores estructuras criminales.